Soy ese viajero Soy ese viajero Soy ese viajero Oh, me voy a ir para ti, me voy a ir para ti, me voy a ir para ti, me voy a ir para ti. México, México, me bruce en tu corazón. Como son escarachos cantados como son. No, 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 no. Como son escarachos cantados como son. Con tantas cosas que me quedan en tu cielo Besando tus brillantes, me caen a mi viajar México, México, me llevo en mi corazón Bendito, México, me llevo en mi corazón Como son los carachos cantados con ilusión México, México, me llevo en mi corazón